Otro vídeo y bueno ya hacía unos días o unas semanas incluso que no subía localizaciones de diseños así que vamos a continuar con localizaciones de diseño y nada aquí tenéis otra localización gracias por el golpe muchacho pues nada aquí otra localización de un diseño de arma que se llama varita luminosa y nada la tendríamos aquí os voy a enseñar la localización sería en barrios bajos vale justo aquí mirar centraos justo aquí en este autobús como habéis visto simplemente entráis lo cogéis y has aprendido a crear varita luminosa así que nada voy a ver con qué se crea la varita luminosa porque siempre me decís por favor pruébalo pruébalo en el vídeo pruébalo pues nada vamos a buscar varita luminosa a ver dónde estás varita luminosa varita luminosa aquí está vale varita luminosa electricidad nivel 1 incendiario nivel 1 y obviamente pues se puede poner con un bate una tubería una porra una palanca lo voy a poner con el bate vamos a ir a una zona segura rápidamente vale vamos a ver por aquí aquí estamos vale ahí estamos y nada vamos a coger un bate vamos a coger un bate un bate que esté vacío obviamente que no esté editado vamos ahí la lista infinita vamos a ver si tengo un bate ahora no tendré un bate seguramente no tenga un bate ya verás ya verás que no tendré ningún bate no tengo ningún bate bate de críquet rompehuesos ahora esto puede servir pero claro me voy a quedar sin me voy a quedar sin me voy a quedar sin ese bate porque no los tengo clonados y aquí no tengo ningún comprador posible así que voy a intentar buscar un bate que sea un poco peste que seguro que no lo tengo seguro que no lo tengo como veréis todos los bates los tengo editados todos los bates los tengo editados y es que yo lo sabía yo lo sabía pues nada voy a coger la porra fabulosa que con las porras he visto que sí que se puede y vamos a guardar el bate de críquet vamos ahí el inventario porra fabulosa y vamos a ponerle varita luminosa le ponemos la mejora de los clickers y bueno un arma de 4877 ni tan mal voy a ponerla aquí vale ahí está saltamos por aquí y esto sería el efecto que le daríamos al arma como una llama que sale ahí que flipas por eso digo yo varita luminosa yo creo que se llama así por eso y nada como veréis es una pasada está guapísimo y va bastante bien, va bastante bien, va bastante fluida el arma así que nada si os ha gustado el vídeo darle a like, comentar para más localizaciones y nada un saludo y hasta la próxima, adiós